Cuarta parte de un noveno. Cuarta significa división entre 4 y la división siempre se coloca en la parte de abajo, o sea se encuentra multiplicándose con el que ya está acá. Así, un cuarto. Ahora, arriba está el 1 y abajo 9 por 4, 36. Así que la respuesta es un treinta y seisavo. Gracias.